cepas linajes o variantes son sinónimos una de la terminología importante a conocer sobre todo en tiempos de esta pandemia es sobre existe similitud o son diferentes el término de cepa o variante en este vídeo dada la presencia de nuevas variantes del coronavirus es muy importante entender esta terminología en este vídeo aprenderemos sobre ello acompáñame hola quien lo saluda es el doctor luis antonio pacora camargo y le doy la bienvenida a un nuevo vídeo que venimos publicando con el objetivo de poder aprender temas en relación a salud si usted es una persona que recién ve uno de estos vídeos los invitamos a suscribirse y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los vídeos estrenos y publicaciones que venimos realizando tenemos la oportunidad de publicar más de 500 vídeos en relación a temas médicos de los cuales más de 400 vídeos están relacionados a la enfermedad kobe 19 pandemia que el mundo enfrenta y que es muy importante conocer sobre la misma los invito a acompañarme en las distintas redes sociales nos encontramos en facebook en la fanpage doctor luis pacora camargo en youtube tenemos dos canales el canal principal que yo tengo el mismo nombre el canal secundario que es hablando de salud con el autónico para camargo si usted está en twitter o en instagram los invito a que me acompañen en la cuenta arroba de ello y en abajo lista queda hemos habilitado la página web de www.drluispacoracamargo.com donde estamos organizando la información para que esa sea de manera más accesible asimismo hacemos la invitación allá nos acompañen en las transmisiones que hacemos en vivo de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche hora perú colombia 8 de la noche hora méxico donde venimos compartiendo la ampliación de la información y lo más importante respondiendo preguntas bueno a mediados de diciembre del 2020 la pandemia evidenciaba una nueva faceta y la faceta era que el virus el kobe 19 el sarcov 2 había mutado esto se dio sobre todo en reino unido en donde un comunicado oficial se hablaba que había mutaciones del kobe 19 que eran de preocupación motivo por lo cual en ese momento las fiestas navideñas habían sido canceladas es muy importante entender que es una cepa que es una variante y que es un linaje hoy día conocemos nosotros lo que significa por ejemplo variantes de la india de sudáfrica la variante de reino unido la variante de nigeria la variante brasileña y es correcto decirles variantes o cepas para entender el término variante o linaje son sinónimos y son utilizados para identificar los miembros de un árbol filogenético es decir el sarcov 2 un virus que transmite de persona y persona que te puede transmitir del aire a la persona es un virus que al ingresar a un ser humano va a replicarse y en la replicación va a cometer errores esta replicación esta replicación va a conllevar a mutaciones y cuando estas mutaciones persisten y son transmisibles y son transmitidas y propagadas a otras personas se va originando un nuevo linaje del virus es decir este error esta mutación en el código genético que se propaga y va originando nuevos casos de contagio y va predominando esta mutación a ellos se le conoce como variante o linaje es muy importante entender que el linaje o variante significa la mutación que está perpetuándose a través de la propagación la diferencia de cepa es que la cepa refiere a otro tipo ya de agente infeccioso por ejemplo los coronavirus tienen ahorita una cepa importante que es la cepa sarcov 2 es decir a las variantes de coronavirus no podemos denominarles cepas las cepas ya es otro agente viral por ejemplo en los coronavirus nosotros conocemos tres cepas importantes de las siete que puede infectar al ser humano esas tres cepas son el sars el mers y el sarcov 2 entonces son cepas es decir son virus que pertenecen a la familia de los coronavirus pero que son diferentes por ejemplo la similitud que existe entre el sars y el sarcov 2 es de 79.5 por ciento entonces el término correcto que nosotros debemos llamar es linaje o variante y es muy importante lo que estamos viendo hoy en el mundo hoy en el mundo conocemos sobre todo variantes de importancia por ejemplo conocemos la variante de reino unido que se conoce como la variante de que el linaje de esta variante es el linaje ve y es la de punto 1.7 la variante que luego conocemos la variante de sudáfrica la variante su gráfica es la de punto 1.351 la variante de sudáfrica luego conocemos la variante de brasil sobre todo la variante de sub 1 que es la el linaje de punto 1.1 248 de 1 1 248 y finalmente uno de los virus de linaje que está causando bastantes problemas sobre todo en la india es la variante doble mutante la variante de la india que es la de 1.1 617 pero como estamos viendo el linaje el linaje ve las variantes de coronavirus del linaje ve están causando hoy en día prácticamente nuevas pandemias desde la variante de reino unido que fue la primera descrita hasta la variante de la india y ahora último la variante andina la variante c.37 que también pertenece al linaje ve son importante a conocer la mutación del sarco 2 se da en los errores en la replicación viral y esto se da porque porque el virus se va transmitiendo de persona a persona mientras el virus infecte a más personas y las personas no mantenga el distanciamiento del aislamiento y el uso de las mascarillas el virus va a seguir replicando se iba a seguir cometiendo errores y dentro de esos errores va a haber errores que le van a permitir tener una característica superior a la variante común y de esta manera van a iniciar los linajes o variantes es muy importante entender que el problema no sólo está en que el virus tiene esa capacidad sino en que las personas a más de un año de la pandemia todavía no entienden la importancia de mantener el aislamiento de utilizar la mascarilla correctamente de lavarse las manos con agua y jabón de mantener el distanciamiento social la pandemia cada día enfrenta nuevos escenarios el riesgo de variantes como la de la india que entre en contacto con variantes como la de brasil es una situación lamentablemente inminente y que va a ocurrir y ya está ocurriendo hoy en día la variante de la india está fuera de la india y sobre todo en eeuu y con el turismo en salud que hoy en día existe es muy poco muy probable que la variante de la india llegue en las próximas semanas a latinoamérica y empiece a causar el problema de invadir y propagarse el linaje las variantes que son sinónimos esta responsabilidad tanto del virus como de las personas y nosotros no entendemos la magnitud de la pandemia lamentablemente vamos a aprenderlo de la manera inadecuada o mala viendo un incremento en la tasa de mortalidad viendo mayor daño pulmonar viendo familiares que lamentablemente pierda la batalla es muy importante entender el virus tiene una capacidad de adaptación bastante bastante alta recordemos que la enfermedad 19 inicia como una zoonosis término que hace referencia a una infección que pasa de animales a seres humanos kobe 19 inició con una zoonosis muy importante entender que este agente infeccioso sarco 2 tiene la capacidad alta de adaptarse y conforme va avanzando la vacunación y si las personas vacunadas no mantienen las mismas reglas de distanciamiento social lamentablemente el virus va a aprender a conocer la vacuna va a adaptarse y va a crear nuevas variantes o nuevos linajes resistentes a las vacunas la responsabilidad no sólo recae en el virus recae en cada uno de nosotros nosotros la humanidad es la responsable de que las variantes del coronavirus sigan avanzando la variante de la india no es una casualidad la falta de distanciamiento social y sobre todo con las fiestas religiosas ha conllevado a que se presente esta variante brasil otro país que tiene variantes importantes la falta de medidas restrictivas adecuadas conlleva que la población vaya generando nuevos contagios tengamos en cuenta esta información linaje variante son sinónimos cepa se refiere a otro agente infeccioso consideremos esta información bueno el día de hoy hemos querido aprender sobre tecnología que debemos conocer los términos cepa variante o linaje que generalmente son utilizados de manera indistinguible pero que lamentablemente no significan lo mismo si nosotros hablamos de variante o linaje que son sinónimos hablamos de un árbol filogenético en donde el sarco 2 ha conllevado a una mutación que permite adaptarse hablar de cepas es hablar prácticamente de otro agente infeccioso por ejemplo en la familia de coronavirus nosotros conocemos la cepa que hoy en día afecta a la humanidad que es la cepa del sarco 2 sin embargo conocemos otras cepas como la cepa del sars y el mers que no son iguales son agentes que pertenecen a la familia de los coronavirus sin embargo son cepas diferentes variante y linaje son sinónimos hoy en día enfrentamos sobre todo un linaje muy importante el linaje b el cual nacieron la variante sudafricana nigeriana la variante de brasil de la india la variante de reino unido aprendamos esta información y tomemos en cuenta que la presencia de nuevas variantes no sólo es la posibilidad del virus sino de cada uno de nosotros si no mantenemos distanciamiento y no tomamos en cuenta las medidas recomendables lamentablemente las variantes van a seguir apareciendo y sobre todo la pandemia no va a encontrar un final tomemos en cuenta esta información bueno los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales nos encontramos en facebook en la fanpage doctor luis pacora camargo en youtube tenemos dos canales el canal principal que lleva el mismo nombre el canal secundario que es hablando de salud con el doctor luis pacora camargo si usted está en twitter o está en instagram los invito a que me acompañen en la cuenta arroba de guión abajo de la cora hemos habitado a la página web www.drluispacoracamargo.com donde estamos organizando la información asimismo los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado el primer libro cáncer el enemigo oculto un libro disponible en amazon en ibooks un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año un libro muy importante para conocer y nuestro segundo libro copy 19 la pandemia por coronavirus un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y lo más importante cómo poder nosotros enfrentar la misma hemos solicitado las vídeo consultas si usted desea agendar una cita puede comunicarse al número más 51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para poder llevar a su caso las emergencias están habilitadas en la parte inferior de usted encontrará el botón unirse en las personas que están en youtube el botón colaborar en las personas que están en facebook para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuentos de consultas acceso exclusivo a vídeos y lo más importante una comunidad más cerrada soy doctor luis antónomo para camargo no olviden suscribirse y lo más importante compartamos la información nos veremos y nos vemos en un próximo vídeo saludos y 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 Gracias por ver el video.